El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, en sus siglas FED, ha decidido elevar los tipos de interés del país en 75 puntos básicos hasta un rango objetivo de entre 1,5% y el 1,75%, según han informado este miércoles. Esto supone un incremento de 25 puntos superior a las alzas de 50 puntos básicos que había barajado el Banco Central estadounidense en las últimas semanas para sus próximas reuniones. Además, la FED no cometió una subida de tipos de 75 puntos básicos desde noviembre de 1994 bajo la presidencia de Alan Greenspan.